...de otro lado de Balazquez, Gibran. Tranquilo, sabe que tal vez tiene poco más de 20 minutos, voltea continuamente a ver a sus jugadores suplentes, pero me parece que va a aguantar un rato, la verdad es que tampoco hay mucho, solo le queda de manera ofensiva a Dante López, así que va a aguantar yo creo un rato más y dando muchas indicaciones a sus jugadores. Y con grandes probabilidades de ser el tercero, porque Tigres le está regalando toda la iniciativa, aquí arranca con ella el cheta, se puso un servicio y dice Félix, si estoy de acuerdo con él, ha dado un partidazo, falta y puede ser de tarjeta. Era de tarjeta, estaba en el barrio de Guerrero, la de la mano, y era de tarjeta porque arrancaba ya con la ventaja sobre la partida. Hoy en verlo rapidito, 20 de diciembre, el próximo domingo, el evento del año, premios, Univision Deportes, cuando volvemos a ver la repetición. Ya en la repetición, me dejé las ciertas dudas respecto a la amarilla o no, creo que estuvo bien señalada. Señores, premios Univision Deportes a las 7, 6 del centro, en Univision y UDN. Van a ver qué fiestota hemos preparado para premiar a los grandes personajes del deporte este año, en el 2015. Ya iba a ser de rojo, para el que no lo vea. Roja para el que no lo vea, roja para el que se lo pierda. Este evento enorme, orgullo de los que trabajamos en esta gran empresa que es Univision y UDN, premiendo al deporte latinoamericano. Ahí aquí, no, vean al guacaqueño, metido como si fuera un defensor más, viene para cobrar. Aquí está Ludueña, vean al mismo, resoplando, tranquilo aparentemente. Servicio de Ludueña. Bien, salió Nahuel, estupendo. La baja de la chica, pero ya va a apretarle rápidamente la defensa. Ahí está apretándole con todo el piloto. El balón de acompañamiento, Bernal, para el chero, que es con el partidazo que va, no pone el chero. La pone ahí, sobre D'Artagnan, Alcoba, Alcoba, la puso atrás y ¡oh! Cerca, cerca la bola, preparó, apuntó, juego, final, pelota que abre. No, 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 es que es el momento anímico de un partido de fútbol, ¿no? Es impresionante lo que está pasando por los pubas, a diferencia de los tigres, ¿no? Toda la intención, toda la ilusión, el mensaje en los cambios también. Entra el pollo griseño como un tercer central. Edgar, tú lo conoces bastante bien, el pollo griseño. Yo tengo mis serias, Duda. Mira, es un jugador con muchísima capacidad, pero es muy regular. Puede salir en una gran ocho, se puede tirar tres pipias en el único partido. Yo no sé si está para un partido, pero yo no sé si está para un partido como este. Yo estoy de acuerdo con Félix Pérez. La responsabilidad es al fin, cuidado. Viene el mesía, yo lo que no entiendo es que... Viene Guiñac, sigue Guiñac, falta, tuvo falta, atropelló al francés y se lleva cartón preventivo por protestar. Cartón preventivo para André Pierre Guiñac, nacido en Martiquet, ayer en Francia, 29 años, 14 goles. Sumando torneo regular en Liguilla, nadie ha hecho más goles que él. Aunque los ganadores hicieron 13, 14, 10 en el torneo regular, lleva 4 en la Liguilla. Balón de acompañamiento, toca ahí Cortés, entregando a Fuentes. Fuentes busca compañero, ya lo encontró en Fidel. Fidel de panorama, ya le hizo la pasada a Fuentes. Prefiere meter servicio, buscando a Sobino. ¡Dinja! Se alcanza a meter la pierna, la pelota llega tranquila, tranquila para Nahuel. Bendito fútbol perro, estoy nervioso, estoy nervioso perro porque es...